En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, damos apertura a la primera emisión de Noticiero de Televen, vamos a recorrer en breve la agenda informativa del día y por supuesto sumar las informaciones que surgen dentro de la evolución misma del programa, de la evolución misma del noticiero. Es la agenda del jueves 29 de febrero que también le da culminación al segundo mes de este año 2024. Así que repito, bienvenidos, gracias por la audiencia, por el apoyo y por la participación que tienen ustedes frente a las propuestas que ofrecemos y que ustedes desde luego utilizan y lo agradecemos mucho las redes sociales y particularmente la red social X, antes conocida como Twitter, donde ustedes expresan y nosotros al final de la primera parte pues del Noticiero de Televen presentamos una síntesis de algunas de las informaciones y algunos de los elementos o datos que ustedes allí presentan sobre todo el tema de servicios públicos, que es el gran carna nacional entre otros. Pero bueno, aquí estamos con todo gusto para comenzar a resumir las notas de mayor interés. Comencemos entonces. Bueno, al fin se firmó el documento de la Asamblea Nacional, lo que surge producto de las consultas que canalizó la Asamblea Nacional en varias reuniones convocando factores de la política, del sector empresarial, del sector sindical, de las academias, de universidades, de sectores sociales en general, de acuerdo al criterio que estuvieron manejando y la escogencia determinada en ese sentido. Bueno, el documento fue objeto de debate, donde se plantean elementos generales de lo que pudiera ser el proceso electoral presidencial pautado para este año 2024, que seguramente se realizará pues en el segundo semestre del año. Entonces, el nivel de expectativas que se generaba fundamentalmente por la fecha, se especuló muchísimo. Aquí mismo estuvimos dando algunos elementos que manejaban algunos factores de la política sobre en qué mes o en qué fecha pudieron realizarse las elecciones. Lo cierto es que al final no hubo, para sorpresa de muchos, una fecha definida. ¿Por qué? Porque no se logró el consenso adecuado al parecer. ¿Y qué se decidió entonces? Entonces, que lo anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el día de ayer, en el acto protocolar. Bueno, se entregarán al CNE el viernes de esta semana, así lo anunció él también, 25 propuestas que transcurren, presentadas por diversos factores que participaron en las conversaciones, que transcurren o transcurrirán entre julio de este año y diciembre. Es decir, hubo diversas fechas que surgieron en el debate, bueno, y se proponen varias, y que escoja entonces el organismo rector. Sin embargo, algunos piensan que, desde luego, no será el mes de diciembre. Todo apunta a que habrá un adelanto del proceso electoral. ¿Cuál es el mes? Bueno, lo determinará el CNE. Siguen, de todas maneras, las especulaciones sobre en qué mes pudiera realizarse o sobre qué fechas. Lo cierto es que eso fue lo que se decidió. Aparte de una serie de reflexiones sobre lo que pudiera ser, y recomendaciones, el calendario electoral, la apertura y la actualización del registro electoral permanente, la afirmación que dijo el propio Rodríguez, que en algunos países, como no hay representación consular, y en otros casos no hay una buena relación con los gobiernos, pues muy probablemente no haya actualización del CNE o reinscripción, por cambio de dirección, en fin, y todo ello, de las personas que se encuentran fuera del país. Y se refirió concretamente al caso de los Estados Unidos. Decía Rodríguez, ¿cómo vamos a actualizar? ¿Y cómo pueden participar, en todo caso, las personas que están inscritas, que cambiaron de residencia? Porque dirían aquí, ya habremos Estados Unidos, ¿cómo pueden participar en el proceso si no tenemos representación consular? Y sobre Argentina, que fue otro país que mencionó, dijo que el gobierno presidido por Bilei puede robarse el material electoral, lo calificó de psicótico al presidente argentino. Bueno, entonces, bueno, esos son elementos que despuntaron ayer en la presentación que hizo Rodríguez ante el grupo de personas que la acompañaron y la representación que firmó este documento, que será entregado, repito, el día viernes al Consejo Nacional Electoral. Se volcarán los ojos del país, por decirlo de esta manera, sobre el CNE, esperando una fecha. Tampoco puede tardar mucho, o no debería tardar mucho el directorio en escoger la fecha para las elecciones presidenciales. Y bueno, que los que vayan a participar, en definitiva, los que estén habilitados para participar, entonces, bueno, definirán cuáles son las estrategias. Ese es otro tema también, porque hay sectores de la oposición venezolana que si bien tienen una candidata, como María Corina Machado, ella está inhabilitada por la decisión, o ratificada su inhabilitación, por la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué van a hacer los factores de la oposición? ¿Hasta cuándo estará en promoción candidatural María Corina Machado? Bueno, son preguntas que tienen que resolver estos sectores políticos de la oposición venezolana. En todo caso, esto en términos generales fue lo que se decidió y lo que se anunciaba en el día de ayer. Documento firmado, 25 propuestas, recomendaciones y orientaciones o sugerencias y que escoja finalmente la fecha definitiva el Consejo Nacional Electoral. Bueno, seguimos compartiendo la agenda de este jueves 29 de febrero. El caso del militar en situación de retiro secuestrado en Chile. Ayer las autoridades de este país dieron a conocer que hay dos sospechosos grabados en las cámaras de seguridad. Dos sospechosos al parecer identificados y son de nacionalidad venezolana en apariencia. No se conocen sus nombres, no se sabe dónde pudieran estar ubicados. Si mantienen en situación de secuestro a Ronald Ojeda, que es el militar en situación de retiro. No se sabe dónde está. Siguen las investigaciones de la policía de inteligencia y el seguimiento del caso. Hay alerta en las fronteras. En definitiva, es lo que hasta ahora se conoce. Lo más cercano a los captores es que por las cámaras de seguridad se determinó que eran, al parecer, venezolanos. Si vivían en Chile, si estaban vinculados a bandas criminales que actúan venezolanas, digo, que actúan en ese país. Bueno, ya no nos irá posteriormente a la investigación. Regresamos a Venezuela con el tema económico. Ayer en una intervención, en un acto oficial, Nicolás Maduro decía que la proyección que tienen del crecimiento económico del país para este año 2024 es del 8.8%. 8.8% de la actividad económica que se expresa en lo que se denomina el Producto Interno Bruto. Recordaba que en el año 2023 son cifras que difieren de otras que han manejado incluso organismos internacionales y organismos independientes en el país. Porque él habla de 5.5% del PIB, de la actividad económica, durante el año 2023 hay quienes piensan que fue menor. En todo caso, son anuncios y son porcentajes que anunciaba Maduro y su augurio de que crecerá la economía en 8.8%. Sobre todo, dándole aliento a los factores productivos más importantes. Bueno, atención a los que se van a movilizar hoy en automóvil por la capital de la República. Desde anoche hay varios tramos de la autopista ahora llamada Gran Cacique Huaycaipuro, antes denominada Francisco Fajardo, que están cerrados en diversos tramos. Tenemos cerca de la Plaza Venezuela, en otros lugares son cuatro los accesos hacia la avenida Bolívar y Lecuna, porque va a haber una movilización oficial y seguramente pues gente que se trasladará o que puedan venir en autobuses para ese acto oficial. Necesitan que las vías estén despejadas. En todo caso, por esta movilización del sector oficial es que se están cerrando estas vías hasta el día de hoy, se supone que hasta que culmine el acto que no hay definición sobre qué hora. Es de suponer que pudiera ser en horas de la tarde o tal vez en horas del mediodía, pero para que sepan que no van a tener acceso hay que buscar vías alternas, aquellos que se van a movilizar hacia la autopista Vallecoche, en fin, los que se trasladan en dirección este o este, van a tener algunas dificultades buscar vías alternas. Seguimos, el tema del cambio de los deliveries, la providencia que se anunció y se publicó en Gaceta Oficial, ayer para tratar de ordenar las cosas, despejar dudas, ofrecer información, etc. Hubo una reunión entre las empresas que ofrecen el servicio de delivery y el servicio de domicilio y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien es la coordinadora del área económica. Luego conoceremos seguramente los detalles, a partir de hoy, esto lo va a manejar ahora a Ipostel, tienen que tener concesiones, tienen que pagar determinada cantidad de dinero, son concesiones por un año, hay penalizaciones. Bueno, y al final de cuentas, para nosotros, los que podamos utilizar el servicio a domicilio, los llamados delivery, hay un recargo entonces del 1% en la factura, que será para Ipostel, y luego Ipostel lo distribuirá, no sé de qué forma. Bueno, unos decían que va para el CONICID, para la asistencia del campo científico, en fin, lo cierto es que hubo esta reunión y se dieron detalles, por lo pronto, muy generales, pero es importante que se despejen todas las dudas en este sentido. Debe ser el gobierno y también las empresas que ofrecen este servicio. Otra información de lo nacional, esto es el campo de tribunales. Ayer el abogado defensor de María Corina Machado y también del militar en situación de retiro, Alejandro González Canales, pues informaba que continúa la indefensión de ambos, a pesar de que supuestamente ya están definidas, como se conoce públicamente, las imputaciones del Ministerio Público por participar presuntamente en la conspiración Brasalete Blanco. Dijo Joel García que están en estado de indefensión y que siguen incomunicados, no han tenido posibilidad sino de conversar, en el caso de Rucío San Miguel, con su hija y no sabemos de la otra persona detenida. Entonces, están en estado de indefensión, según señalaba, e incomunicados. Bueno, temas internacionales. Hay varios. El caso de Trump toma vuelo a nivel judicial porque una decisión de un juez en Illinois que ordena el retiro de su nombre de las papeletas en las primarias del Partido Republicano por el tema este del asalto al Capitolio que ocurrió. Y que, bueno, lo tiene a él en circunstancia bastante difícil. Entonces, va a haber una apelación, tiene chance, pues hasta el día viernes, de parte de su defensa, pero no participarían las primarias del Illinois que se realizarían en el mes de marzo. Hasta ahora, ¿no? Hay que ver si otro tribunal toma una decisión o incluso la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos toma alguna decisión que está viendo con ciertas dudas lo que está ocurriendo en el terreno judicial con Trump. Y desde Nueva York, pues la apelación que hizo la defensa de Trump es otro caso. Tiene que ver con fraude fiscal, una multa de 350 millones de dólares, que con los intereses llega a 450 millones de dólares que tiene que pagar. Bueno, hasta mañana viernes tendrán los abogados de Trump para apelar. Pero en todo caso, la situación es bien difícil. Dice no tener el dinero para poder pagar una multa de esa magnitud. Pudieran incluso, si no lo hace, confiscarse parte de sus bienes. Lo cierto es que está en situación embarazosa el candidato presidencial Trump, ¿no? Que va ganando las primarias republicanas en los estados donde hasta ahora se han realizado. Sobre Biden, informe de su médico. Dice que está en perfecto estado de salud, que lo único que se le ha sumado en el seguimiento, pues, es que le han colocado un aparato que le ayuda a respirar en las noches, porque tiene trastornos de apnea del sueño, que está bien en su movilidad. Todo esto un poco en respuesta a las iniciativas políticas que quiere tomar el partido republicano para solicitar que sea depuesto como presidente, porque no está en condición ni física ni mental para seguir al frente del gobierno de los Estados Unidos y mucho menos participar como aspira a la reelección. Esto traerá, por supuesto, que mucho mayor debate. De hecho, lo está ya desarrollando ese debate. Se está desarrollando ese debate en los Estados Unidos. Otra información, esto viene de Colombia. La comisionada de paz del gobierno de Petro anuncia que fueron liberados todos los secuestrados del Ejército de Liberación Nacional, tal cual se había establecido en una lista de 26 personas que se le había entregado este movimiento armado en las reuniones de La Habana. Ella asegura que están todos liberados. Y desde Ecuador tenemos lo siguiente. Comienza o comenzará el juicio y están ubicados los presuntos responsables del asesinato del candidato presidencial para la primera vuelta, Fernando Villavicencio. Fueron bandas criminales, una en particular, la banda Los Lobos, cuyo uno de sus líderes fue el responsable de idear la muerte terrible de este candidato presidencial. Están ubicados y habrá juicios en este sentido. Vamos a los deportes, vamos con el atletismo. Yulimar Rojas no va a actuar en el Mundial Bajo Techo de Glasgow, en Escocia. ¿Por qué? Porque se está preparando a cielo abierto para las Olimpíadas de París. Allá será a cielo abierto su competencia y, por lo tanto, no va a participar en este Mundial de Escocia. También tenemos de fútbol, bueno, que en la FA Cup, que es otro torneo paralelo que se desarrolla en Inglaterra, el Manchester United, a última hora, gara a Nottingham Forest y se enfrentará en los cuartos de final a Liverpool, en la FA Cup. La Liga continúa, por supuesto, la Premier League. Y de Italia tenemos que hubo un partido de la Liga, de la Serie A de Italia, donde el Inter gana por goleada la Atalanta 4 a 0 y se perfila como el ganador del campeonato. Quedan 12 jornadas y lleva 12 puntos de ventaja sobre la Juventus. Pero hay mucho más en esta primera emisión de Noticiero de Televentus. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, buscando la etiqueta en numeral primera emisión. De inmediato entonces los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, pendientes del segmento del tiempo y siempre cerramos con lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales. Gaudi y Ricardo Contés, buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 29 de febrero de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito a eso de las 6 y 5 de la mañana. Salmerón, bueno, no todos los años se dice bienvenidos a este 29 de febrero. Sí, señor. Año bisiesto. Al fin cumplieron años los que nacieron este día, ¿no? Bueno, por lo general lo celebran el 28. ¿Antes o después? Porque algunos dicen que celebrarán antes como es pavoso. El 30 o el 31 de febrero. Bueno, saludos a todos y feliz cumpleaños a quienes nacieron el día de hoy. Estamos en año bisiesto y, como tú dices, pues es algo que no ocurre todos los años. Es así, es así. Bueno, importante ya entrando en temas noticiosos, ya esto lo anunciaba Carlos. Carlos, recuerden que van a estar cerrados varios tramos de la autopista en este día de la Gran Cacique Huaycaipuro, antigua Francisco Fajardo. Así que tome las previsiones. Vamos a señalar en detalle para ustedes estos tramos que van a estar cerrados para que si usted está aún en casita, tenga en cuenta estos puntos. Los tramos en los accesos que estarán restringidos serán a la altura de la emblemática estatua del indio que da nombre a esta arteria vial, dirección Caricuao. Esto lo informó el INTT. También la avenida Bolívar con sur 17 a la altura del Museo de los Niños. También la incorporación a la autopista desde la avenida Bolívar y a la Lecuna, dirección Plaza Venezuela. Además... Además está el distribuidor La Araña desde El Paraíso hasta Plaza Venezuela, dirección Petare. La parte baja de la autopista Vallecoche a la altura de los estadios, dirección Caricuao. Y también el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre anunció que los vehículos de transporte de carga serán aparcados entre los Ruices y Chacaíto, sentido este oeste, Petare Caricuao, por lo que hacen un llamado a sus conductores a estar atentos a las indicaciones que den los organismos de seguridad ciudadana. Por supuesto, pues que el llamado es a tomar las previsiones y si esta alguna de estas es la vía que usted utiliza, sepa que el día de hoy va a estar cerrada y debe buscar una vía alterna. Además, no sabemos el horario o por cuánto tiempo van a estar tomados estos accesos a propósito de este acto que ha organizado el PSU. Bueno, amigos, vamos a iniciar ahora a revisar titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y tenemos lista la portada del diario 2001. El gobierno se reúne con los Delivery, representantes de empresas de entregas a domicilio, se sentaron con el Ejecutivo para llegar a acuerdos favorables sobre la nueva normativa. En el encuentro estuvo la vicepresidenta Delsi Rodríguez. También la portada del diario 2001 para este jueves 29 de febrero nos informa que el SAIME cambia e-mail en oficina. Bueno, esto es uno de los pasos que se hace más engorrosos cuando se está haciendo la renovación de todos estos trámites, el cambio de e-mail en caso de que sea necesario. En materia internacional, el ELN libera a todos los plagiados. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. En este día, ellos se titulan Asamblea Nacional Logra Consenso para Fijar Elecciones. Se refieren, por supuesto, a este acto que se realizó el día de ayer. Dicen diversos sectores del país alcanzaron un acuerdo para respetar el proceso comicial. El titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que el documento es el desarrollo del acuerdo de Barbados y lo sustituye porque lo más puede lo menos. Es una cita textual, dice el mismo. Es un subconjunto de este conjunto. Ha sido un trabajo ejemplar, manifestó el presidente Nicolás Maduro. Tienen allí la fotografía y dice acuerdo electoral por el país. La propuesta de calendario para las presidenciales elaborada por representantes de sectores políticos, sociales, económicos, académicos, cultural y religiosos, conjuntamente con la Asamblea Nacional, ya fue suscrita y será presentada el próximo viernes al Consejo Nacional Electoral para su consideración. En otro titular, dice Maduro pide avanzar en esquemas crediticios para productores. Tengo, pues se reseña acá una cita textual para el presidente de la República, abro comillas. Es una prioridad a la democratización del crédito que generará una actividad económica diversificada en condiciones que el productor pueda acceder, cierro comillas. Más abajo, PDVC y Repsol refuerzan cooperación energética. También se destaca en esta portada, en la fuente Economía, gobierno y empresas de delivery abren diálogo. Ya lo reseñaban y seguramente lo van a estar reseñando todos los diarios de circulación nacional de esta reunión entre la vicepresidenta del C. Rodríguez y representantes de las empresas de delivery. Además, aeropuertos de Cumaná y Carúpanos se modernizan. En el tema deportes, Keidomar Vallenilla se bañó de oro y tiene un pie en París, el antetítulo preolímpico de pesas. Tenemos en temas internacionales, Lula ratifica que Israel aplica genocidio en Gaza y descontento social pica y se extiende en Argentina. Vamos ahora con la portada del diario El Nacional. Titular principal, Biden, firma orden para proteger datos frente a países. Se incluye a Venezuela, también se señala a China, Rusia, Corea del Norte, Irán y Cuba. El mandatario ejecutivo está, o el mandato ejecutivo está dirigido contra naciones preocupantes. Señala la nota, preocupa a la Casa Blanca la privacidad de sus ciudadanos. Otro tema presente en la portada, hay 27 fechas entre marzo y diciembre en propuestas de cronograma electoral. En el Palacio Legislativo, actores políticos, empresariales y religiosos firmaron el miércoles la propuesta del calendario electoral que será enviada al Consejo Nacional Electoral. Es un hecho histórico. En nuestro salón elíptico, que es el hogar del acta de la independencia, nos hemos reunido en los diversos sectores y partidos. De esto lo dijo Jorge Rodríguez, quien es presidente de la Asamblea Nacional. También se informa lo siguiente. Cabecon considera excesiva regulación de servicios de delivery. Bueno, siguen las innovaciones que presentan en el móvil. El robot más avanzado es capaz de hacer bromas, dibujar y expresar emociones. El humanoide Ameca fue presentado en el Congreso Mundial de Tecnología 2024, que se celebra en Barcelona. En materia deportiva, una muy buena noticia. Equipo de espada masculino clasificó a los Juegos Olímpicos. El cuarteto está integrado por Rubén, Francisco y Jesús Limardo, y a él se suma Gabriel Lugo. Se logró el pase entonces a París 2024 en la Copa del Mundo. En la cita, los venezolanos se ubicaron en la casilla número 17 de la competencia, la mejor posición de un equipo de espada masculino latinoamericano, y por delante de Colombia, que quedó en el puesto número 20, Argentina en el 21, Estados Unidos 23, y Brasil en el 29. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes la portada digital del diario La Voz, que circula en Miranda. Ellos titulan, No nos saldremos de la ruta electoral. Declaraciones que destacan de Roberto Enríquez, dice el presidente del Comité de Organización Política Electoral Independiente, Roberto Enríquez, explicó que Venezuela ya ha pasado por momentos de confrontaciones muy difíciles, como para continuar, por una senda de conflictos que no conducen a nada bueno. Tienen además fotografía de este acto del día de ayer. Dice la Asamblea Nacional recibió 500 propuestas para presidenciales. Se reseña además que representantes de partidos políticos, movimientos sociales y diputados de la Asamblea Nacional firmaron este miércoles un acuerdo con propuestas de calendario electoral, como ya lo han venido reseñando otros diarios de circulación nacional. En otro tema, más abajo, tres toneladas de cocaína incautadas en operación de Venezuela y Francia. Dice el antetítulo. La operación fue realizada en aguas del Mar Caribe. La nota en detalle dice que desde el estado de Nueva Esparta, el superintendente nacional antidrogas, mayor general Richard López Vargas informó los resultados de esta operación conjunta entre Venezuela y Francia. Dice además que la droga la incautaron y que además dice acá que hay por este caso detención de seis ciudadanos venezolanos en la frontera con Granada. La operación se realizó en el Mar Caribe, en los límites fronterizos entre Venezuela y Granada, con respaldo del convenio de cooperación internacional antidrogas que lleva el territorio venezolano con Francia. También se destaca en esta portada de La Voz, un tema digamos más local. Dice docentes solicitan audiencia urgente con el gobernador. El comando intersindical de docentes de Miranda decidió hacer pública su solicitud de una audiencia al gobernador de la entidad Héctor Rodríguez. Los educadores y sus representantes sindicales quieren hablar directamente con el mandatario regional sin intermediarios para plantearle los problemas que aquejan al magisterio. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Titular principal de la Asamblea Nacional entregará al CNE el documento de consenso nacional. Noticia que ya hemos venido reseñando. Rodríguez, hablan en este caso del presidente de la Asamblea Nacional, calificó de histórica la entrega de la propuesta por sectores políticos, religiosos y empresariales. Otros temas. Venezuela reprochó las acciones de Canadá sobre el Esequibo. Son declaraciones del canciller de Venezuela. Bueno, este miércoles el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, rechazó las acciones ejercidas por representantes de la embajada canadiense en Guyana. En las que visitaron las instalaciones de exploración de la empresa canadiense Reunion Gold. El canciller venezolano señaló a esta nación, a Canadá, de ser un agresor constante. Otros temas en esta portada nos dicen lo siguiente. presentan proyecto para mejoras y mayor inclusión en programas UNESCO. Más abajo, nuevas alianzas para procesar el crudo venezolano en España. La cuenta oficial de Petróleos de Venezuela informó a través de la red social X sobre la visita del ministro de Petróleo Rafael Tellechea en la refinería de Escombreras, Escombreras, ubicada en Cartagena de España. La misma cuenta con capacidad de procesamiento para crudo venezolano, perteneciente a la empresa española Repsol. Bueno, vamos a compartir ahora con ustedes la portada del diario Líder, especialista en la materia deportiva, abre con buenas noticias. Tienen una gran fotografía, la titulan Kate Domar, fuerza de campeón. Vallenilla ratificó su gran momento con miras a Paris 2024, con las tres medallas de oro ganadas ayer en el Panamericano y Preolímpico de Pesas. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero TV. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. ¿Quiere cafecito? Dime pues, ¿cómo no? Ya venimos. El ajo es uno de los alimentos más populares dentro de la cocina, un ingrediente ideal para numerosas recetas por su sabor y aroma singular, pero además ofrece beneficios para la salud tanto al ingerirlos en ayunas como antes de dormir. Fortalece el sistema inmune y las defensas del organismo, esto gracias a que cuenta con una gran cantidad de antioxidantes y minerales. Asimismo, se destaca por su efecto en la disminución de la presión arterial alta y la reducción del endurecimiento de las arterias. Entre los micronutrientes que contiene se encuentra la vitamina C, el selenio y manganeso, que evitan que el organismo contraiga enfermedades. Es un alimento que ayuda a proteger el organismo de enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, colesterol alto, obesidad y diabetes. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado de Yaracuy con la portada del diario Yaracuy al día. Ellos titulan propuestas del calendario electoral sustituye al acuerdo de Barbados. Esto aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En un tema más local lo acompañan de fotografía. Sistemas de captación de agua están secos. En la fuente Sucesos, dice el titular, vendía estupefacientes en bolsas de caramelos. Vamos ahora con la portada de Nuevo Día. Circula en el estado Falcón. Titular principal firman acuerdos sobre garantías electorales. Jorge Rodríguez detalló que las propuestas para el calendario electoral fueron agrupadas en tres aspectos fundamentales. Principios generales de la elección presidencial, garantías electorales para todos y cronograma electoral. En materia internacional, informan, Lula aspira a que Biden gane. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dijo que espera que Joe Biden gane los comicios de 2024 en Estados Unidos. Esto para garantizar la democracia, según el mandatario brasileño. ¿Qué trae el informador que circula en el estado Lara? Ahora se lo contamos de inmediato. Venezuela evalúa cooperación energética con Repsol, es el principal titular. Más abajo ellos destacan. Presidente Maduro convoca a potenciar la Venezuela exportadora. En el tema electoral, Jorge Rodríguez, dos puntos. Venezolanos en Estados Unidos y Argentina no podrán votar en las elecciones presidenciales. Más abajo se reseña. Venezuela advierte a Guyana que responderá de modo proporcional en controversia sobre el esequivo. Bueno, nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos en la prensa internacional el reporte del tiempo y sus mensajes a través de la cuenta en X, arroba el guión bajo noticiero. Tienen la hora, por favor, compártan. 6.40 minutos de la mañana. Ya venimos. Displays TV es el primer televisor que funciona sin conectarse mediante cables y que se pega a la pared. Este equipo OLED de 55 pulgadas tiene resolución 4K y la capacidad de adherirse a cualquier superficie plana, gracias a su curioso mecanismo de succión. El dispositivo cuenta con cuatro baterías intercambiables, lo que permite funcionar sin estar conectado a la corriente, proporcionando alrededor de seis horas de disfrute. Lo más sorprendente es que el televisor si presenta fallas con sus mecanismos de exsusión, activará un sistema de tiro línea, que hará que el dispositivo aterrice en el suelo sin causar algún tipo de daño. Seguramente el Displays TV será el favorito de los diseñadores interiores al no contar con cables visibles. Regnía Escalona, Televén. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Tenemos portada de El Milenio Corte. Evitó desastre económico en anular la ley eléctrica. Argumentan que el amparo otorgado no solo beneficia a las empresas, sino a México, porque previno una gran condena en el panel trilateral. Bien, veamos ahora qué trae la capital de Argentina en su portada digital. Preocupación profunda por el futuro del tren entre Rosario y Cañada. En otro titular, Gastronomía, cayó 50% el consumo en Pichincha. Vamos con el diario de Atacama. Este periódico circula en Chile. Titular principal con 10,2%, Atacama llega a los dos dígitos en tasa de desempleo. La región registra la cifra más alta de todo Chile y supera el 1,8 del promedio nacional. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas seis horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, en Bolívar, Amazonas, Varinas, Mérida y Táchira. Los teques estará parcialmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Cumaná parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 33. Varinas totalmente soleado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, comenzamos con una denuncia. Nos escriben acá para decirnos lo siguiente. En el sector urbanización Las Mercedes, municipio Tubores, si no me equivoco, queda en el estado Nueva Esparta. Estamos necesitando agua desde el 16 de enero. No reciben servicio. Daniel Díaz envía saludos a todo el equipo del noticiero y a nuestros televidentes. Y finalizamos con este mensaje de uno de nuestros seguidores que nos invita a visitar Barcelona y Puerto La Cruz. Nos señala por acá que están muy lindas las dos ciudades. Bueno, un buen momento sería en Semana Santa para aquellas personas que quieren descansar. Playita, invíteme al oriente del país. Nos vamos. Bueno, Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, como siempre, más información, nuevos trabajos, investigaciones del equipo de periodistas del noticiero y, bueno, temas que son de particular sensibilidad como el de servicios públicos, tema de comunidad. Y con esto vamos a comenzar. Bueno, desde hace más de un año, habitantes de la urbanización Miranda en el municipio Sucre del estado Miranda registran una gran falla de borde, problema que se ha agravado con el pasar del tiempo. Nuestro reportero Mauricio Cruz recorrió la zona y nos tiene más detalles. Vamos a una nueva entrega, la segunda entrega del seriado Bulevares de Caracas. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas, pues, recorrió el de Catia para conocer cómo se encuentra actualmente. Nos vamos ahora al estado Anzuategui. Más de 17 días sin agua. Tenemos habitantes de la población de San Diego de Cabrutica, en el municipio José Gregorio Monagas, de esa entidad. Ahora, con notas internacionales. Ocho migrantes fueron aliados muertos tras el naufragio de su embarcación en las costas de Marruecos. En el espacio de la entrevista, hoy estaremos compartiendo con Celso Fantinell, presidente de Fedeagro. Y al cerrar, siempre tenemos el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Subastarán trajes icónicos de Madonna y Meryl Streep. Eso será en Londres. Bueno, la invitación para que permanezcan en nuestra sintonía. Ya vamos a regresar en muy pocos momentos para ofrecerles las informaciones con todos sus detalles con Cruz Mila y Adrián Varos. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros del estudio. Ustedes en sus hogares, gracias por recibirnos con tanto cariño, con tanto entusiasmo cada mañana. Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal amaneces? Muy bien. Cruz Mila, buenos días para ti. Buenos días, señores televidentes, compañeros aquí en el estudio. Un gusto saludarles a esta hora de la mañana. El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero, o sea hoy, con el fin de crear conciencia y ayudar a todos los que padecen de alguna cuestión extraña, una condición extraña, y recibir así de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento. Muy bien, interesante dato que nos comparte Adrián el día de hoy. Amigos, nos vamos a una pausa, pero al regreso venimos con muchísima información entre las notas a destacar. Un hombre fue condenado a más de 19 años de prisión por el femicidio de una adolescente en Trujillo. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó la necesidad de construir esquemas legislativos que permitan a todos los productores del país tener acceso a créditos a fin de mejorar la actividad económica de Venezuela. Y recibí una propuesta que valoro mucho, que ya estamos trabajando además, pero que hay que trabajarla mejor y más acelerada, que es la necesidad de avanzar hacia nuevos esquemas legislativos que permitan la democratización y el acceso del crédito a todos los productores, emprendedores del país, para su actividad económica en condiciones que puedan acceder y pagar. El primer mandatario nacional apuntó que durante el año pasado el PIB tuvo un crecimiento de 5,5% y espera que este año se incremente a 8%. Y el ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, reforzó la asociación energética que mantiene con la empresa Repsol, esto durante una visita a España. El también presidente de PDVSA detalló que junto a los representantes de la compañía española, evaluaron la consolidación de la cooperación entre ambas instituciones, incluyendo el procesamiento de crudo venezolano en la refinería de escombreras en la Nación Europea y el impulso de la producción petrolera en nuestro país. Gracias. Autoridades gubernamentales y representantes de las principales empresas prestadoras de servicios delivery en nuestro país discutieron la nueva regulación al sector establecida por el Instituto Postal Telegáfico de Venezuela durante una reunión de trabajo en la sede de la Vicepresidencia de la República. El encuentro permitió definir una ruta para que compañías públicas y privadas puedan avanzar en la elaboración de una propuesta jurídica para la protección de todos los prestadores de entregas a domicilio. En la Junta participaron la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, pero a través de un contacto telefónico, además del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, y el ministro de Transporte, Ramón Velázquez. Y el canciller de la República, Iván Gil, rechazó la visita al viceministro para las Américas de Canadá, Glenn Linder, al territorio asequivo para inspeccionar el sitio de exploración de la empresa canadiense Reunion Gold. A través de su cuenta en Ex, Gil calificó como ilegal dicha incursión y afirmó que viola todos los principios establecidos en la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela. Asimismo, instó al gobierno guyanese a exigir el cese de tareas de la corporación canadiense y pidió a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tomar posición frente a esta acción. La vicepresidente de la República, Delsi Rodríguez, y el embajador de Vietnam en nuestro país, Vu Trung Mi, revalidaron los lazos de cooperación durante un encuentro en Caracas. En la reunión, ambas autoridades revisaron los acuerdos suscritos entre las dos naciones en materia petrolera, gasífera, agrícola, telecomunicaciones, conexión aérea y turismo. Reafirmaron también la voluntad de continuar unificando la diplomacia y la integración minacional y ratificaron su rechazo a las sanciones impuestas a nuestro país por Estados Unidos. 49 partidos políticos y representantes de los sectores empresariales, culturales, religiosos y sociales del país firmaron el Acuerdo Nacional sobre Principios Generales y el Calendario Electoral de cara a los Comisios Presidenciales 2024. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el documento contiene 27 posibles fechas para la escogencia del nuevo jefe de Estado. El documento de 10 páginas fue avalado por 152 firmas, entre ellas la de los representantes de los nueve partidos del pueblo patriótico y otras 40 toldas registradas ante el CNE. En el Palacio Federal Legislativo no hubo anuncio de fecha probable para las elecciones presidenciales. Por el contrario, se plasmaron las propuestas entregadas en la Mesa de Diálogo Nacional que oscilan entre el 13 de abril y el 8 de diciembre. Más de 27 fechas fueron propuestas y para que todas y todos se sientan atendidos en sus propuestas, fueron incorporados en el documento que se entregará al Consejo Nacional Electoral, que es, en última instancia, quien está capacitado por esta constitución para elaborar cronogramas electorales y para convocar elecciones de cualquier tipo. En el texto también se esbozan principios generales que regirían las presidenciales, como el respeto de la soberanía, rechazar las sanciones, respetar fallos de los poderes públicos, rechazar injerencia extranjera, así como la violencia política. Por otra parte, el presidente del Parlamento señaló que se decidió continuar con los encuentros multisectoriales y convertir la Mesa de Diálogo Social en una instancia de consulta para intercambiar propuestas. Del Acuerdo de Barbados asegura que lo han cumplido, aunque se anuncia que será sustituido en lo que a los comicios presidenciales se refiere. Desde mi punto de vista, este acuerdo es el desarrollo del Acuerdo de Barbados y lo sustituye, porque lo más puede lo menos. Teoría de conjunto. O sea, el Acuerdo de Barbados es un subconjunto de este conjunto, que es mucho más grande, mucho más amplio. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que será este viernes, cuando el documento sea entregado a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Mardo Leiprin, Televen. La autopista Gran Cacique, Huayca y Puro y otras vías aledañas estarán encerradas temporalmente debido a una movilización gubernamental aquí en Caracas. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Mediante su red social EX, el Instituto indicó que los tramos que estarán restringidos serán la autopista, a la altura de la estatua del Indio, en dirección Caricuao, la avenida Bolívar Sur 17, cerca del Museo de los Niños, y la avenida Lecuna, en dirección a Plaza Venezuela. Señaló que también estará limitado el paso en el distribuidor La Araña, desde el Paraíso hasta Plaza Venezuela, dirección Petare y la parte baja de la autopista Vallecoche, cerca o en las inmediaciones de los estadios. Y precisamente usuarios de diversas redes sociales han denunciado el colapso de las vías en Caracas desde muy tempranas horas, producto del cierre de la autopista Gran Cacique, Huayca y Puro. Ante esto, les recomendamos tomar previsiones. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 250 sectores del estado de Monagas se han visto afectados por la escasez de agua. Vía Gio Plieri, miembro del equipo político de María Corina Machado, solicitó que se dé cumplimiento al acuerdo de Barbados. Reiteró compromiso con la ruta electoral. Que se cumplan los términos del mismo, que se cumpla lo que se firmó, nosotros estamos dispuestos a cumplirlo. Hacemos entonces, le insistimos al oficialismo, al gobierno, los puntos que deben cumplir. El respeto a los derechos políticos de María Corina y el cese de las persecuciones contra los opositores. Esperan que la próxima reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el presidente Maduro sirva para que se estimule la negociación para las presidenciales. Hacemos votos porque todos los presidentes de toda América y de Europa ayuden a que se entiendan que se tiene que llegar a una negociación para que haya elecciones libres y que esas elecciones libres respeten la voluntad del pueblo venezolano. También informaron que hasta el momento tienen registrados 900 llamados comanditos en todo el país. Por su parte, el partido Movimiento al Socialismo Más y el Movimiento Futuro solicitaron al Consejo Nacional Electoral que las elecciones presidenciales sean establecidas el primer domingo del mes de diciembre, como tradicionalmente venía ocurriendo. Para cortar el periodo entre el momento de la juramentación, que es el mes de enero, y el momento de la elección, señalamos la primera vez, hace creo que 15 días o 20 días que tuvimos acá, ante el organismo electoral, que a la instancia que le compete hacer el cronograma es al organismo electoral. Pidieron garantías electorales. Tener una verificación del REP en el sentido de tener una observación internacional confiable en el sentido de establecer un rapor entre el organismo electoral y las organizaciones partidistas para llevar adelante todo lo que las organizaciones partidistas deben llevar a cabo para cumplir con el artículo 230 de la Constitución. Desde el partido Más y el Movimiento Político Futuro, señalaron que participarán en la contienda electoral, aunque la fecha de esta sea fijada en una diferente a la que ellos establecieron en el documento que entregaron al poder electoral. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El alcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto afirmó que más de 100 dirigentes de la oposición en el estado Lara se sumaron a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. La información la dio a conocer el jefe político del PSUEL en el municipio Iribarren, Luis Donas Reyes, quien sostuvo que los nuevos militantes del partido harán trabajos sociales desde las comunidades para atender las necesidades que requieran sus territorios. Pido a nuestra militancia en los territorios que permita a todos estos compañeros hacer el trabajo en conjunto, unamos esfuerzos, entendamos además la responsabilidad política que tenemos, la madurez y la comprensión con que tenemos que actuar ante el enemigo real que, bueno, nos ataca de manera permanente. Hemos conseguido las herramientas que no pudimos conseguir allá, que era el compromiso de ayudar a la gente que confía en nosotros, porque lo que estamos aquí, estamos trabajando y el compromiso es con el pueblo y para el pueblo, porque ese es el sentir de un dirigente social como lo somos cada uno de los que estamos aquí presentes en el día de hoy. Desde la directiva del PSUEL en Barquisimeto se informó también que los nuevos militantes serán incluidos en la fase de organización y logística de cara a las elecciones de este año. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Abordamos ahora temas de comunidad, el comercio informal y la falta de supervisión por parte de las autoridades ha derivado en el deterioro del boulevard de Catia en la parroquia Sucre de Caracas. Algunos habitantes alertaron que está lejos de ser un lugar para caminar con tranquilidad. Justamente en este punto inicia el boulevard de Catia. Comprende el trayecto entre la plaza Sucre y la plaza Pérez Bonalde. Según varios de sus caminantes, el deterioro y la delincuencia reinan en su actualidad. Varios de los habitantes de Catia calificaron a la Torre Pomarrosa como peligrosa. Está ubicada en un lateral del boulevard en el tramo que separa las entradas y salidas de la estación del metro Plaza Sucre. Desde ahí lanzan objetos a los transeúntes. Incluso, fuimos testigos del ataque hacia un adolescente. Le zumbaron una piedra. ¿De dónde? Del edificio. Le pegaron en la cabeza y como en el momento voy pasando con los niños porque lo iba a llevar para la escuela, la obsesión de una vez, inmediatamente. Como pueden ver, aquí está la piedra. Esta fue la piedra que le zumbaron. Agregó que constantemente lanzan potes con orina y bolsas con excremento. A una cuadra de la Torre Pomarrosa en sentido Pérez Bonalde, se encuentra lo que queda de la escultura Levitación 1 del artista Rafael Barrios. Así lucía antes. Y así se encuentra ahora. Llena de óxido y con la pintura en mal estado. La rodean lo que fueron asientos para las personas. Hoy día, solo quedan los tubos de metal. En este mismo tramo, también está lo que fue un parque para niños. Ahora sirve de sostén a implementos de los comerciantes informales. También en este espacio, se encuentra un módulo de la Policía Nacional Bolivariana. Al igual que todo lo anteriormente mencionado, está deteriorado. Los mismos policías son los mismos que llegan por ahí en la economía informal. Y ellos son los que poco a poco han deteriorado todo el boulevard. Y ahora ponen unas cosas, ponen papeleras y ellos mismos las rompen. La verdad que eso es horrible. Los gritos, la música, eso es horrible. Yo vivo aquí. Y eso es demasiado, ¿verdad? ¿Cómo era antes? Bueno, hubo un tiempo que, hubo unos añitos que de verdad esto estaba tranquilo. Desde que quitaron los tos, los que habían... Continuando el recorrido hacia Pérez Bonalde, se encuentran múltiples tiendas. En su mayoría de zapatos. Pero en la calle, están los conocidos manteleros vendiendo distinta mercancía. Sin embargo, indicaron que la venta ha bajado con los años. Desde que me entré acá a Venezuela, desde 87, estoy aquí en la calle todo el tiempo. Ahora, ¿cómo es la situación en el boulevard con respecto a cuando empezaste? Y ahora, ¿qué ha cambiado aquí con el pasar del tiempo? Bueno, la situación ha sido un poco duro, pero ahorita esta situación está dura, duro, cambiado todo, mucho. Al llegar al final del trayecto, se encuentra en el mercado de Katia. Carmen Teresa Meneses tiene un puesto de floristería que ocupa parte del mercado y parte del boulevard. Y dijo llevar toda una vida en el lugar. Fundadora del mercado de Katia. ¿Cuánto es toda una vida para usted? Diría 50 años. En 50 años, ¿qué ha cambiado esta parte de aquí del boulevard, del mercado? ¿Usted qué ha sido testigo? Muchísimo, todo. Prácticamente todo lo que tenemos alrededor ha cambiado. Sobre todo la entrada al mercado ha cambiado muchísimo porque ya no entra la gente como antes. Hay demasiados vendedores, tú sabes, por más que sea, la competencia es fuerte. Muchas de las personas que hacen vida en la zona aseguraron que el día en que el boulevard de Katia se encuentra menos sucio son los miércoles. Con respecto al tema de la limpieza y los otros problemas denunciados en este reportaje, pidieron ayuda a las autoridades. Jonathan Cárdenas, Televen. Vamos al otro extremo de Caracas. Desde hace más de un año, habitantes de la urbanización Miranda en el municipio Sucre registran o viven con una falla de borde, un problema que se ha agravado con el paso del tiempo. Piden soluciones a los entes competentes. De un mes para acá se ve un poco más profunda la grieta. Causa un poco de preocupación y temor porque es impredecible y no se sabe cuándo pueda eso terminar de socavar y si afecta a otros edificios que están un poco más arriba. Entonces es una situación bien compleja pero no se ve una solución pronta, que es lo que más preocupa en realidad. Temen quedarse incomunicados ya que actualmente solo cuentan con un acceso para las más de 10.000 personas que residen en el lugar. Teníamos una segunda entrada y ya esa fue clausurada. Ni siquiera porque se puede abrir de una emergencia. Nada, no podemos. Esto es nuestra única entrada y nuestra única salida. Estamos muy tristes, extremadamente tristes. De verdad que necesitamos la colaboración de todos los entes gubernamentales. Sin excepción. Gobernación, alcaldía, nosotros solitos no podemos lamentablemente. No podemos. Los transeúntes viven el riesgo por partida doble y es que precisamente para evitar caminar por lo que queda de acera, deben hacerlo por la vialidad. Por lo menos en la noche que no hay luz, uno no pasa por ahí y no vea el hueco. Muchas veces lo he pensado, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Si pasa un carro muy rápido puede haber un accidente. Pero sí es un riesgo y no han hecho nada todavía y ya tiene, uff, meses. Dentro de esta urbanización hay personas de diversas profesiones, entre ellos arquitectos como el caso a continuación, que de acuerdo a su relato diseñó y propuso un plan para lograr ponerle fin a la situación que los afecta. El problema es muy sencillo. Hay asentamientos de terreno y a la vez del asentamiento de terreno ocurren grietas. Al producirse las grietas con la lluvia, el agua se mete por las grietas y va socavando el terreno por debajo. Habría que buscar las maneras de cómo meter, aunque sea pilotines, para hacer una reconstrucción del lado externo y poder contener esa falla. Pues esa falla de borde, cuando se vaya a terminar, ya va a ser todo el pedazo de carretera para allá abajo. Otra denuncia que realizan los vecinos es justamente con relación a la contaminación sónica. Ellos precisan que diariamente, no solo fines de semana, sino también entre semana, registran música de alto volumen, no solo proveniente de vehículos, sino también de apartamentos. Es por eso que le extienden el llamado a los funcionarios de Polisucre para que tomen cartas en el asunto y consigan la buena convivencia en esta urbanización mirandina. Mauricio Cruz, Televen. Y en el estado de Monagas, 250 sectores se han visto afectados por la escasez de agua debido a las tomas ilegales que existen en el sistema hídrico Amaná-Maturín. Leicis San Luis nos amplía la información. Gracias por el contacto. En las últimas semanas, el problema de agua se ha incrementado en las comunidades de Maturín, siendo los sectores con situaciones críticas. Los bodos, Doña Menga y Francisco de Miranda. Escuchemos. Dijeron, no, no, ya se va a solucionar el problema del agua, que va a poder llegar a las tuberías, a las aguas, ¿cómo es posible que yo no puedo estar cargando agua porque tengo problemas de cervical? Tenemos ya ahorita más de dos meses sin agua, aquí. Nos abastecemos aquí en este lugar, toda la comunidad de los bodos y otros que vienen de otros lados a cargar agua. Necesitamos un plan de contingencia que cada cuatro días nos manden un cisterna para acá, porque no podemos ya con esta situación. La mayoría tienen que estarle comprando el agua. Entonces, imagínate, hay personas que tienen, pero hay personas que no tienen ni siquiera para comerse un pan. Así mismo, la población del municipio de Maturín hace el llamado a los organismos competentes a resolver el problema de agua. Es la información que manejamos hasta el momento, como ya retornamos el pase. Los estudios en Caracas, adelante. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Más de 17 días sin agua tienen los habitantes de la población de San Diego de Cabrutica, en el municipio José Gregorio Monagas, del estado de Suátegui. El concejal Luis Meneses dijo que la falla se debe a que la bomba del pozo se quemó. Denunció que el agua que está siendo distribuida a través de camiones cisternas supuestamente no es apta para el consumo humano. Nos llegan imágenes de la comunidad donde los camiones cisternas están cargando desde un llenadero, antiguo llenadero llamado Florencio, donde evidentemente en la foto se ve que es algo que está totalmente deteriorado, que el agua no está apta para consumo. Y la pregunta que yo me hago es, si hay personas que no tienen la capacidad monetaria para comprar agua, para tomar, para cocinar y consumen esa agua que les da la alcaldía a través de camiones cisternos, no estamos creando un problema mayor, no estamos creando un problema de salud grande. Sabemos al caso cuántos niños o cuántos adultos mayores o cuántas personas consumen esta agua. El edil destacó que el servicio de agua que dejó de recibir la comunidad a través de las tuberías de sus casas supuestamente tampoco era apto para el consumo humano. Denunció además que en días recientes el ambulatorio no prestó servicios por la falta del vital líquido. Desde la zona sur del estado de Anzuategui, Susana Quijada, Televen. Y con el fin de evitar focos de riesgo biológico, fue reforzado el sistema de recolección de desechos sólidos en el municipio de Guanta, del estado de Anzuategui. La alcaldesa, Nathalie Bello, instó a la población a respetar los horarios y sitios dispuestos para este servicio. La medida forma parte de la atención especial a las necesidades de la población a través de la plataforma 1x10. Queremos mostrar la mejor versión y la versión más bonita del municipio de Guanta y por eso estamos reforzando no solamente el tema de la recolección de los desechos sino concientizando a nuestra ciudadanía. Se viene haciendo un esfuerzo para poder dar respuesta efectiva a través de este mecanismo que es un mecanismo novedoso, un mecanismo tecnológico moderno que permite que haya una interacción permanente, directa, entre las instancias del gobierno nacional, gobiernos estadales. Durante la primera jornada en el municipio portuario se atendieron solicitudes en materia de servicio, salud, dotación de insumos para reparar viviendas, agua potable, entre otras, que serán recibidas directamente en una oficina de atención municipal. Desde el estado de Anzuategui, Jesús Albino, Televen. Cinco patrullas para la Brigada Turística de la Policía de La Guaira fueron entregadas por el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, con miras a ampliar la seguridad en los principales puntos turísticos del litoral central. Nosotros le estamos apostando al desarrollo de este estado y una de las principales fuentes de desarrollo de la economía tiene que ver con la actividad turística y es por eso que hemos creado la Brigada Turística de la Policía del Estado de La Guaira y la estamos dotando en nombre del presidente cada vez de nuevas herramientas, en este caso de unidades de radio patrulla. También quiero agradecer a todo y cada uno de los funcionarios de seguridad ciudadana por la impecable labor que realizan en nuestro estado para hacer que La Guaira siga siendo el estado más seguro del país. Las patrullas estarán distribuidas en cinco parroquias y forman parte del impulso de esta brigada que busca una atención especializada para los turistas a partir del creciente desarrollo que ha tenido el estado. Esta patrulla va a estar ubicada en las zonas principales de interés turístico del estado, entre ellas tenemos el balneario de Nayhuatá a través del módulo de la Policía Turística que ahí está ubicado, otro va a ser en el balneario del módulo de la Policía Turística que resguarda todo el eje Camurichico, la otra va a estar en el módulo de la Policía Turística de la bajada del Playón, el otro va a estar ubicado en la cinta costera de La Guaira y finalmente la otra patrulla en el nuevo Paseo La Marina, la cinta costera del oeste de Catia la Mar. Se trata de la primera dotación de patrullas que se hace durante este 2024 y que se suman a las otras 13 que se dotaron durante el 2023. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y un presunto delincuente fue abatido tras un intercambio de disparos con funcionarios del 6CPC en la parroquia Caricuao de Caracas. El sujeto habría estado involucrado en el secuestro y posterior homicidio de un comerciante. De acuerdo a las fuentes policiales, el oxígeno identificado como Robert Pineda, apodado Junior, desenfundó un arma de fuego contra los uniformados cuando estos realizaban labores de investigación del caso. Se conoció que Pineda, junto a otros cuatro prófugos, eran señalados de raptar al comerciante con la intención de pedir 20 mil dólares por su rescate. Sin embargo, al no recibir el dinero, los secuestradores le propinaron múltiples disparos. Nos centramos ahora en el estado de Trujillo. Un sujeto fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en la muerte o asesinato de un adolescente de 15 años, hecho ocurrido en abril de 2022 en el municipio de La Ceiba. Los funcionarios del Ministerio Público determinaron que el agresor asfixió a la víctima, presuntamente porque ésta se negó a ser su novia. Por este motivo, el sujeto permanece ahora recluido en la sede de la Guardia Nacional de la entidad, el estado de Trujillo. Y el ministro de Obras Públicas, Raúl Fernández, afirmó que el gobierno nacional hizo la entrega masiva de insumos a distintos estados del país para la recuperación de centros educativos. Esto durante su visita a la escuela Julián Viso en la parroquia El Valle de Caracas para verificar los avances de los trabajos de rehabilitación. Además de 100 gandolas, salieron a diferentes escuelas y estados del país priorizando, por ejemplo, manto asfáltico, primer y pintura, entre otros, porque también tenemos áreas importantes como los baños, los servicios públicos, las canchas deportivas, los comedores, bueno, en fin, atenciones integrales. Por su parte, el jefe de gobierno de Caracas, Naum Fernández indicó que 400 instituciones en Caracas serán abordadas de manera progresiva para mejorar su infraestructura a fin de garantizar un óptimo funcionamiento de las instalaciones. En todos los planteles está instalada la Bricomire. Estamos aquí ahorita en esta unidad educativa donde ya hay un avance del 80% de los trabajos, pero así también estamos en todo el país garantizando de alguna manera que, bueno, la supervisión, estar en los lugares, en el enlace con la comunidad, vaya dando resultados importantes en lo que es esta recta final que hemos planteado de este plan de la Bricomire. Fernández aseguró que todos los miércoles serán desplegadas las brigadas comunitarias militares para la educación y la salud. Esto con la intención de atender y restaurar al 100% de las unidades educativas del país. Vamos al estado Nueva Esparta. La isla de coche avanza en materia de educación con la incorporación de la Universidad Yacambú, la oferta académica para los jóvenes en el municipio de Villalba. El gobernador Morel Rodríguez le está brindando todo el apoyo, bien sea en el inmueble actualmente ocupado por la UNEFA parcialmente, o bien sea en cualquier otro inmueble propiedad de la gobernación acá en coche para lograr la instalación de su oferta académica y que los jóvenes de coche tengan más opciones a la hora de estudiar a nivel universitario, a nivel profesional. Por su parte, el alcalde de la jurisdicción, José María Fermín, manifestó que todas las inversiones y avances registrados en el municipio de Villalba han promovido el retorno de sus habitantes. En el orden de los 12 mil habitantes, porque hace dos años están 8 mil y tanto, 8 mil 500, pero la gente viendo que nuevamente se retornó el turismo y el progreso, ha aumentado el empleo en un 38%. Esto quiere decir que nosotros estamos saliendo adelante con todos los esfuerzos que llevamos a cabo, pero lo estamos haciendo. Como parte del desarrollo que esperan para este municipio, la Autoridad Única de las Zonas Económicas Especiales, Samir Altras, destacó que esperan inversión privada para la recuperación de los servicios públicos y así reimpulsar a la isla de coche como uno de los destinos más atractivos del Caribe. Desde el estado Nueva Esparta, Lizbeth Miquilena, Televen. Y la Delegación Permanente de Venezuela ante la UNESCO presentó junto a Brasil y Chile un proyecto para mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los programas del organismo. Entre los planteamientos se encuentran la implementación del término discapacidad en su diversidad, reconocido por las Naciones Unidas a fin de visibilizar las diferentes minusvalías y garantizar su atención integral. La representación venezolana también aportará su experiencia y buenas prácticas en educación integrada, formación de docentes y educación artística y cultural para reforzar la inclusión y protección de las poblaciones más vulnerables. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. El regreso, 98 masacres se registraron en Colombia durante el 2023, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Para paciente trasplantado de hígado se solicita con urgencia el medicamento talidomina de 100 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar favor comunicarse al teléfono 0414-275-9766. Muchas gracias. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Marruecos donde ocho migrantes de nacionalidad aún sin precisar fueron hallados muertos tras el naufragio de su embarcación en las costas del país. Las autoridades indicaron que el barco salió de la ciudad de Nador, el norte y trataba de cruzar el Mediterráneo. Señalaron que nueve personas lograron ser rescatadas con vida. Aseguraron también que siguen en labores de búsqueda para encontrar más posibles desaparecidos. El Ejército de Colombia investiga a tres soldados en el departamento de Putumayo por presuntamente ser infiltrados del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central. Principal residencia de las FARC. Esto luego del asesinato de tres militares por parte de un recluta de esta unidad. Los uniformados que, según las autoridades, participaron en la acción con total conocimiento serán puestos a disposición de los entes judiciales. Seguimos en Colombia. Durante el año pasado se registraron 98 masacres en ese país, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación a 2022. Según datos ofrecidos por el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas masacres dejaron un total de 320 fallecidos, de los cuales 32 eran niños, 18 de ellos de pueblos indígenas. El año pasado se reportaron 105 homicidios de defensores de derechos humanos y 53 casos de violencia de género en Colombia. Y Estados Unidos sancionó nuevamente a la organización guatemalteca a los pochos por presunto tráfico de droga. La Oficina de Control de Activos Extranjeros indicó que la medida también irá contra tres de sus miembros y cuatro compañías afiliadas con sede en el mismo país. Señaló que el grupo suministra toneladas de cocaína a líderes del cartel mexicano de Sinaloa que transportan y distribuyen en territorio estadounidense. Por cierto que en México se registraron 561 agresiones contra la prensa durante el año pasado, lo que promedia cada 16 horas que se cometió un ataque contra un periodista o un medio de comunicación. Según la ONG Artículo 19, estas agresiones o las más documentadas fueron intimidaciones y hostigamiento, uso ilegítimo del poder público, amenazas físicas y digitales y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, presentó una comisión que trabajará para eliminar la corrupción dentro del país. Arevalo indicó que entre sus tareas está elaborar propuestas de reformas institucionales y legales, anticorrupción, así como denunciar los actos irregulares en las entidades públicas. Señalo también que estará integrada por seis funcionarios del gobierno y seis miembros de la sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado. Nos vamos ahora a Cuba. A partir de mañana, el combustible tendrá un aumento de más de 500% y las tarifas de electricidad un incremento de 25%, según el anuncio del Ejecutivo. El precio del litro de gasolina regular pasará de 0,20 centavos de dólar a 1,10 dólares, mientras que la gasolina especial subirá de 0,25 centavos de dólar a 1,30 dólares. Esta medida forma parte de un plan de ajuste del gobierno nacional que busca reducir el déficit fiscal a fin de reactivar la economía del país. Vamos ahora a Brasil. 2.940 incendios se registraron en la Amazonía durante este mes de febrero, lo que representa un aumento de 400% en comparación al mismo periodo del año pasado cuando se contabilizaron 734. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales indica que el estado de Roraima concentra la mayor cantidad de siniestros con 2,001 pocos activos. Señaló que los hechos se relacionan directamente con el cambio climático y la deforestación vinculada a la actividad agropecuaria y minera. 150 atletas venezolanos se encuentran en la ruta de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Así le dio a conocer la presidenta del Comité Olímpico de Venezuela, María Soto, quien señaló que 7 deportistas y el equipo de ciclismo de ruta ya están clasificados al magno evento. Por otra parte, consideró que la reina del triple salto, Yulima Rojas, será la criolla que más destaque dentro de la delegación nacional. Bien, la minotinta sub-20 de fútbol enfrentará a su similar de Costa Rica como parte de una jornada de amistosos internacionales. La selección que está al mando de Ricardo Baliño realizará estos encuentros como parte de su preparación de cara a sus próximos torneos. Bien, es momento de un nuevo corto para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Celso Fantinel, presidente de Fede Agro. Ya volvemos. Bueno, conversaremos con Celso Fantinel, presidente de Fede Agro. Bienvenido Celso, muchas gracias. Bueno, quería hacer un poquito de retrospectiva de la última vez que conversamos hace un tiempito atrás a la fecha que estamos culminando el segundo mes de este año 2024. ¿Cómo está el sector agrícola? Porque siempre se venden y se promueven esperanzas y a veces siempre hay unos espacios de incertidumbre, pero ¿cómo están las cosas en la actualidad? Bueno, gracias por la entrevista, Carlos, y a tu equipo de trabajo. El ciclo biológico de los vegetales no se paran. Salimos del ciclo invierno para el ciclo norteverano. Tenemos el arroz en norteverano, hortalizas en norteverano, tenemos el frijol chino que es para exportación, onjolí. Realmente estamos en plena zafra, ya el 50% de la zafra de caña de azúcar, que es muy importante también para Venezuela. Yo diría los tres rubros bandera en Venezuela son el maíz, el arroz, la caña de azúcar, por supuesto, dentro de la canasta de los rubros vegetales y más de 60. Un país que tiene 365 días de sol, el 12% del agua dulce del mundo, tiene todas las condiciones para convertirse en un supermercado de alimentos, pero hay que darle condiciones, generar política, el medio ambiente, hay que preservarlo. Ves como hay toda una discusión por la agenda 2030 de la ONU, de la FAO, los productores en Europa, porque consideran que son muy abruptas en muchos casos. Hemos visto casos de Sri Lanka, como trataron de eliminar los químicos para biológicos y se les cayó la producción. Es muy delicado, son más de 8 mil millones de habitantes ya oficialmente en enero y hay que producirle alimentos a todos ellos. Ahora, ¿cuándo? Son a lo mejor fantasías y echamos la memoria hacia atrás, ¿cuándo volveremos otra vez a autoabastecernos en el país? Eso tiene que ver con lo que decías, políticas, pero si no se modifican. Con el discurso no puedes hacer mucho, simplemente sino con la acción. Sí, mira, el maíz habló, lastimosamente el clima en el final de agosto, septiembre y octubre no nos acompañó, pero teníamos un superávit de hectáreas de superficie de siembra de más del 27%, pero produjimos menos que el año 2022. Estamos en un 66%, el maíz blanco, el maíz amarillo sí estamos en 25%, estamos muy lejos, siempre hemos estado en el maíz amarillo muy lejos de abastecernos, arroz ya está en 54%, caña de azúcar, esta zafra va a pasar del 65%, o sea, ves que hay hortalizas, frutas a voluntad, yo creo que el trabajo lo estamos haciendo bien, pero tenemos un techo sin el financiamiento, las limitaciones ahora de combustible, si bien es cierto, PDVSA es la única empresa que hemos visto que se retrata, se reúne, nos habla de sus problemas, sus cuello botella, estamos buscando manera de que le lleguen a los productores, a la agroindustria, al transporte, al transporte público, o sea, hay que atender todos los sectores y se está haciendo ese esfuerzo, pero nosotros si tuviésemos condiciones normales, yo creo que en 5 años o menos, estos rubros que nombro, pudiéramos abastecer, 3 mil millones de dólares importan alimentos de otros países, se favorecen productores de otros países, pero que un 90% se pueden producir en Venezuela, solo el trigo debería ser un rubro de importación. Ahora, ustedes no vislumbran que esas importaciones para darle fuerza y empuje a la producción nacional puedan reducirse, o sea, no hay una disposición, claro, el gobierno plantea que tiene que mantener abastecida a la población, que los anaqueles tienen que estar llenos y que por eso hay productos en cualquier lugar de Venezuela, que tampoco están así, hay unos que sí hay, hay otros que no hay, pero entonces no hay una política definida que le hayan dicho a ustedes, bueno, a partir de tal o cual fecha vamos a comenzar gradualmente a reducir esas importaciones para que ustedes puedan sustituir y asumir como tal. A medida que vayamos produciendo más se han ido sustituyendo, antes se asomaban más buques con materias primas, ¿sabes? En Puerto Cabello ahora son menos, pero la inversión del campo, Carlos, no debería bajar de 1.500 millones de dólares, por eso digo que en 4 o 5 años esa cantidad de dinero va a generar hasta superávit, esos 3.000 millones tú te los vas a ahorrar en su mayoría y entonces lo vas a dedicar a generar riqueza interna que es lo que necesita también el país, ves como la industria de camarones ya exporta, el frijol chino, alcanzamos 77.000 toneladas en el 2022, batimos récord en Sudamérica, este año se vislumbran unas 45.000, y se exporta ya, se exporta totalmente el mercado asiático, son divisas que genera, estamos exportando alrededor de unas 12.000 toneladas a un jolí, antes se exportaban hasta 60.000, por supuesto, a veces se me molesta el ministro Castro Soteldo porque yo no le nombro el tema sanciones y todo lo que ocurre, está bien ministro, pero digamos, nosotros tenemos un potencial y teníamos un potencial que llevamos años atrás que hablaba bien de nuestra agricultura. Ahora, las sanciones fueron tan decisivas y determinantes para que la producción agrícola en algunos rubros cayera. Posiblemente sí, en algunos casos, pero en otros casos realmente nos faltó inversión, porque el campo es muy demandante de estos rubros que nombré, son muy demandantes de maquinaria, equipos, tractores, sembradoras, y entonces, en esa inversión de los 1.500 millones de dólares, inclusive hay inversión para las plantas de silo donde se preservan estos granos, o sea, ven lo complejo que es el sistema agroalimentario. Bueno, de todas maneras, tienen que asomarse nuevas políticas y no van a poder avanzar en ese sentido. Se mantendrá todo en términos que un rubro crece y luego baja, crece y luego baja. Así estamos. Lastimosamente vemos como commodities o materias primas que bajan en el mundo, como lo es el maíz, ahora te va a poner a nuestros productores a lo mejor sin tener ganancias porque ha bajado abruptamente es histórico la baja en el caso del maíz amarillo y eso nos perjudica a nosotros porque no tenemos los mismos rendimientos que productores de otros países. Bueno, hagamos una pausa, Celso, regresaremos enseguida para seguir conversando con Celso Fantinel, presidente de Federal. Bien, continuamos conversando con Celso Fantinel. Mencionábamos el tema de sanciones, hay un nivel de expectativa el 18 de abril vence esa relajación que ofreció el gobierno de los Estados Unidos sobre todo para la actividad gasífera y petrolera y también para otros. ¿Qué pasa si se retomaran las sanciones ya sea parcial o globalmente? ¿Ustedes han medido eso, lo han evaluado o en fin? No, nosotros las importaciones ya de nuestros agroinsumos están en manos del sector privado no estamos sancionados pero si en muchos casos te cierran cuentas en el extranjero la forma de pago pudiera ser... Reciben presión internacional recibimos presiones hay que dar anticipos y los ciclos nuestros el maíz es un solo ciclo y los insumos hay que comprarlos siempre en el mes de septiembre, octubre y hay que entrar en ronda de negocio el tema energético el tema del petróleo el tema de la producción de diésel o gasolina ahí es donde nosotros le ponemos más énfasis hemos visto un agotamiento de las reservas de diésel desde que comenzaron los cortes eléctricos en agosto yo creo que en autogeneración se está consumiendo mucho diésel las termos entonces estamos preocupados por eso estuvimos el sábado pasado en la Carigua tuvieron tres ministros Castro Sotel Dote de Yechea también el de Obras Públicas el gobernador del Estado portuguesa que también hace su trabajo hace un trabajo extraordinario donde la industria nos habla de sus volúmenes su producción ha aumentado la producción de diésel y gasolina pero no es suficiente porque nosotros venimos recuperando terreno por tres años consecutivos solamente tuvimos ese traspié vamos a decirlo en el caso del maíz pero los demás rubros aumentaron su producción el campo tiene oportunidades enormes estamos explotando menos de dos millones de hectáreas y tenemos para 20 millones o sea estamos muy lejos de cubrir el área agrícola y poder exportar ahí había unas bromas con el ministro Castro Sotel Duiste Yechea donde se hablaba que la agricultura puede alcanzar en el PIB el petróleo pero bueno hay que hacerlo bien ves la industria camaronera que exporta alrededor de 400 millones de dólares creo que es el segundo rubro de exportación luego del petróleo pero fíjate hay altibajos que comentábamos antes en diversos sectores de la economía venezolana el sector agrícola pues tiene cierto aliento que ha venido recuperando el sector comercio y servicios bueno tiene altos y bajos también el sector industrial si está bastante difícil estaba bastante mal apenas un 30% de la capacidad instalada y ese sector es vital para darle impulso a la economía venezolana que hacer ahí pero hay industrias Carlos como la de la harina precocida el arroz que están claro pero son muy específicas totalmente por eso el análisis y muchas veces la recuperación del PIB o de la economía hay que desglosarlo y ver quienes están mejor y peor para justamente impulsarlo y que se nivelen con otros rubros sobre todo yo observo harina precocida arroz y azúcar yo los veo bien las industrias digamos casi a tope entonces hay que darle oportunidad de las otras para que también desarrollen nuevos productos que son muchas excelso lo que pasa por ejemplo me disperso un poco del tema pero lo que ocurre por ejemplo con el sector de partes automotoras realmente lamentable lo que ocurre con el vestido lamentable lo que ocurre con el calzado es lamentable pero es medular porque yo dependo también de las autopartes y tienes razón a lo mejor tú vas a Occidente vas a Barquisimeto y a Carigua y hay buen inventario de autopartes pero vas a otras regiones del país y no las hay o sea es un buen tema nosotros nosotros generamos una riqueza tal yo diría que el negocio agrícola está en unos 2.500 millones de dólares pero multiplícalo por 3 cuando lo llevas al sector transformador y luego cuando lo llevas al comercio es mucho más entonces ve la importancia que tiene nuestro sector el agrícola y el pecuario generando riqueza en 17 estados cuyas actividades primarias y secundarias es la agricultura y la ganadería no sin duda Celso ahora bien otro elemento importante que pudiéramos sumarle esto es un año electoral ¿cómo puede impactar esto en la evolución de la economía privada y la economía productiva en general? bueno todo el mundo esperaba año electoral dinero ¿sabes? fluyendo pero eso no va a correr Venezuela su PIB se habla que es algo más de 70 mil millones de dólares de los 300 mil que éramos somos una economía pequeña pero haciendo bien las cosas Carlos yo creo que que nosotros podemos abastecernos y tener soberanía agroalimentaria y generar riqueza en nuestra ruralidad y llevarse al tema infraestructura el tema agua potable electricidad ¿sabes? seguridad todo eso hay que mejorarlo para que esa agricultura se fortalezca yo veo también los ganaderos para mí es otro nicho aquí en Venezuela que tiene un futuro enorme velo forestal también tenemos para 50 millones de hectáreas forestal de manera de que Venezuela tiene un futuro enorme pero las condiciones no están dadas si no recibimos apoyo financiero no solo interno sino externo tal vez vamos a tener un techo porque todas las siembras con flujo de caja de los productores la banca hacíamos un resumen yo le hice un resumen al auditorio que estuvimos allá con más de 400 productores de que la banca el crédito agrícola había caído a 45 millones de dólares y ahora va por 300 millones de dólares algo largo porque tampoco es mucho pero antes yo recuerdo la última cartera agrícola buena estuvo por encima de los 900 millones de dólares entonces es necesario financiamiento para estos agricultores sobre todo para maquinaria y equipos y tecnología de punta que es lo que tienen los productores de otros países por eso son tan productivos financiados apoyados y luego esos excedentes vienen para nuestros países con precio tan bajo que la competencia entonces es leal y lo que van a hacer si no hay correctivo si no se le colocan aranceles a algunas materias primas sin sin dañarle sin aumentar el precio al consumidor porque hay que entender al consumidor en qué condiciones está bajo poder de compra pero podemos hacerlo bien y recuperar la agricultura aquí en Venezuela ¿qué pasa? en los próximos meses y como es año electoral haberse de algunos anuncios en fin tú sabes que siempre los gobiernos hacen hacen eso bueno Celso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y hagamos hayamos pasado revista por muchas cosas que tienen que ver con el sector que tú representas pausa el regreso a arte y espectáculos en lo actual hola que tal amigos tengan todos muy buenos días mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales arroba lo actual guión bajo TV y mi cuenta personal arroba Mandy Mesa comenzamos las novedades del entretenimiento hablándoles sobre Romeo Santos y el grupo Aventura quienes anunciaron la gira cerrando ciclos la última que harán juntos seguimos con más noticias relacionadas a la música para contarles que Cristian Nodal anunció su primera gira en gran gira en Europa el cantautor mexicano reveló las fechas de sus conciertos en Europa como parte de su gira titulada Palcora Tour un paso que se convierte en un hito para la música regional mexicana el recorrido musical inicia en Zurich el 28 de junio y se paseará por Londres París Madrid Barcelona y Milán y está producido por la compañía de promoción del padre del artista que también es un sello disquero en colaboración con la promotora Iglesias Entertainment cabe destacar que la gira promete un espectáculo inigualable y le sigue a sus forajidos tour que concluyó en diciembre y que según Billboard recaudó 14.5 millones de dólares y vendió 147 mil boletos en 22 shows durante el 2022 y el 2023 obtuvo 21.7 millones de dólares avanzamos con más para contarles que Taylor Swift anunció un segundo concierto en Madrid en más noticias les comento que diversas fotografías de los Rolling Stone nunca vistas antes se expondrán en Londres se trata de una muestra denominada elegantemente desperdiciado con imágenes de los integrantes del legendario grupo británico en su época álgida decadente donde se pondrán también a la venta algunas impresiones de ediciones limitadas mediante la firma especialmente en ediciones raras de libros las imágenes que serán exhibidas a partir de hoy jueves hasta el 5 de marzo en una reconocida galería de Londres fueron tomadas por el fotógrafo Spanish Tony Sánchez que vivió y trabajó con el grupo durante una temporada y hasta la fecha se pensaba que se habían perdido según así lo reveló el comunicado difundido por los organizadores de la muestra Sánchez de ascendencia española trabajó como asistente del guitarrista del grupo y falleció en el 2000 y así amigos actuales finalizamos las informaciones recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero bueno será hasta mañana por lo que veo rapidísimo la conclusión del noticiero hoy sigan en sintonía de Televen en tu canal sigan deảng en tu canal sigan las hasta mañana abamento